La Comisión Directiva 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 Hola Viana, ¿cómo te va? Héctor, hola Gustavo, buenas noches Muchísimas gracias por la invitación La verdad que muy contenta, muy contenta de estar acá Poder estar acá hoy en la noche compartiendo con ustedes Y sí, bueno, es un avance, es un avance O sea, ya que haya una mujer Antes no había ninguna En la historia de nuestro club Tuvimos solamente dos mujeres Aparte del mío Dos cargos en la Comisión Directiva Así que, bueno, quiere decir que algo está cambiando Y que eso es muy bueno Sí, pero además Venías de antes Dentro de la Comisión Directiva, por supuesto Con todo el tema de inclusión, ¿no? Que es otro tema que nos interesa En realidad Porque se ha avanzado significativamente Sí, sí, por suerte El año pasado En agosto del año pasado Pudimos aprobar el protocolo de actuación En caso de razón de género Identidad de género O orientación sexual Que la verdad que la Comisión Directiva Se pudo aprobar Y se pudo implementar Bueno, está implementado Se puede implementar ahora Así que, que nada La verdad que contentas por eso Contentas de poder llegar a este paso tan grande Que un club tan grande como Boca Pueda tener un protocolo de acción A mí personalmente, Adriana, te cuento Me ha tocado tener cargos de jefe de personal Y realmente la posición de poder tener a alguien Y tener un protocolo Que me parece excelente Porque tiene que ver No solo con los jugadores, jugadoras Sino tiene que ver también Con el personal de la institución Y me parece un avance extraordinario La posibilidad de que tengan Un protocolo de actuación, ¿no? Claro, sí, sí, sí Es buenísimo Aparte ya estamos Este año tenemos en agenda Justamente trabajar En cada uno de los espacios Y en cada una de las áreas de nuestro club Para poder darle las herramientas Lo que necesita cada uno de los socios Socias y bueno Y empleados y empleadas del club Para llevarlo adelante, ¿no? Porque a veces nos pasa Que quizás queremos ayudar O queremos colaborar Con alguna persona Que esté trabajando Que tenga algún problema En situación de violencia Y a veces tendría que ayudar Quizás revictimizamos a esa persona La exponemos Entonces quizás tener justamente Esta herramienta Y saber de qué manera Tenemos que actuar Y de qué manera Tenemos que trabajar Para cuidar a las personas ¿No? Sí, además me parece Que es muy importante Una institución Como Boca Que además está recuperando Día a día Su identidad O sea que me parece fundamental Una gran apertura De las puertas del club Hacia los socios Y socias, por supuesto Me parece muy importante Que se trabaje también Con todos los jóvenes De inferiores Tanto de fútbol Como de cualquier otro deporte Inclusive de los deportes amateur Por supuesto Porque la sensación es que Entre la falta de sí Y una sociedad Que tiene elementos realmente Violentos Y algunos directamente Discriminatorios Muy marcados Me parece que El trabajo con Los más jóvenes No solo con los profesionales Con los planteles De primera división Es muy importante Porque funciona Como efecto de demostración De adentro del club Y de los propios del club Hacia afuera Hacia los socios Socias Simpatizantes Me parece que esto Hacerlo realidad Que no es una tarea sencilla No es una tarea De cortísimo plazo Por supuesto Que requiere esfuerzos Y tiempo Me parece que Hay que llevarlo Absolutamente A todos los rincones Del club ¿No? Sí, sí Bueno justamente Esa es la idea Poder llevarlo A cada uno A los rincones Porque bueno Boca es muy grande Cada vez tiene Muchísimas más actividades Que eso también Nos hace Por ahí Extender La convocatoria A poder llegar A cada uno De los rincones Porque la verdad Que por suerte El club está teniendo Muchísimos deportes Más amateurs Muchísimas más actividades Muchísimos más empleados Muchísimos más profesores O sea Hay un montón De circunstancias Y de cosas Que vamos viendo Que cada vez Se va ampliando más Pero bueno Vamos a ir llegando A cada uno De los rincones Por eso queremos Extenderlo Desde cada una De las personas Con las que hablábamos Cada uno De los sumos Bueno el otro día Lo habíamos hecho Con los representantes Y bueno Planteamos esto De que cada uno De los espacios También Se pueda generar Esto De poder comentarlo De poder hablar Creo que lo fundamental Es eso Es la comunicación Y poder hablar Con las personas Para poder llegar A un acuerdo Y trabajar De la mejor manera Realmente El tema central De Boca Es el fútbol Y por suerte Ahora con la tarea De algunos Como Mendiguren Y demás Que han hecho Digamos que los deportes Amatorios Florezcan en Boca Este Nos parece extraordinario Pero históricamente El fútbol Ha sido Un ejemplo De machismo Digo Desde los cantos De las tribunas A las actitudes De los jugadores Y hace 30 años Atrás Era una cosa Rarísima Plantearse Que mujeres Juegan al fútbol Hoy Vemos una explosión Del fútbol femenino Por suerte Y vemos también Entonces Este avance De la mujer En toda la sociedad Y se empieza a expresar También En instituciones Tan arraigadamente Machistas Como las instituciones Bolloleras Lo cual Como decía Héctor A quienes tenemos A quienes venimos Desconstruyendo Gracias en el caso Personal Parejas e hijas Que nos obligan A tener una mirada Distinta Por suerte Vemos un avance Extraordinario En ese sentido ¿No? Sí, no Tal cual Vos te tiraste Muchos años atrás Pero yo creo Que con muchos años Menos también O sea No es que Creo que hace dos años Las chicas También Era como muy difícil Que sea un equipo Profesional Dos, tres años Va Hay un montón De cosas Que se fueron dando Que bueno Por suerte Da la posibilidad Que muchas mujeres Más también se animen Y eso está bueno Porque muchas Quizás No jugaban a la pelota Por miedo A que le dirán O que la traten De cachito Y todas esas cosas Que por ahí Esas cosas Te retraían Para no hacer Lo que a vos Te gustaba Y hoy que las chicas También puedan hacer El fútbol Bueno Decimos el fútbol Porque es algo Un deporte El más machista De todos Pero bueno Es el que más Se está desconstruyendo Y la verdad Que eso Eso es buenísimo Y con respecto A la deconstrucción Todos nos estamos Desconstruyendo La verdad Que es algo Que estamos trabajando Tanto en los hombres Como en las mujeres No es que es una cuestión De hombres Porque a veces también Cuando me junto Con mis compañeros Se sienten como atacados Y les digo No chicos Yo también me estoy Desconstruyendo O sea De a poco Vamos todos Desconstruyéndonos Pero eso La verdad Que está bueno De poder abrir El panorama Para que muchas más mujeres Se sigan sumando Y sigan trabajando También en el club Porque bueno El otro día También mismo En la reunión En el evento Que habíamos hecho El día de la mujer Les comentaba Que nosotras Socias vitalicias Tenemos un 3% En el padrón Y un 43% De socias bebé O sea Que quiere decir Que estamos cambiando Que está cambiando Que ahora sí Somos socias Desde que nacemos Y eso la verdad Que es buenísimo Antes era imposible Que un bebé Haga en socias A una nena Y siga a un varón Era más Al varón sí Lo hacemos en socias A la nena No, después Vemos 43% De socias bebé 43 Es muy extraordinario Ahora que vos dijiste Lo de Cachito Una Una Híroca de Boca Yo sé que soy viejo Si son los 61 años Que veo a Boca Hace un ratito Fue la Raulito Sí Sí ¿No? La Raulito Que tenía que Digo Discriminación Más La Raulito Tal cual Y hasta ella misma Hasta ella misma Digamos Se caracterizaba En un varón Para poder Fogar a la pelota Era algo Era algo tremendo Era algo tremendo Que se tenía que No solamente vestir Sino también Se cortaba el pelo O sea Todas cosas Todas cosas Que ella hacía Para parecer un varón Y poder hacer Lo que le gustaba Porque era lo que quería hacer Era que quería hacer Lo que le gustaba Y bueno Además de por los medios La pude conocer un par de veces En el templo de la bombonera Y realmente La intimidación Era muy fuerte Porque era Una mujer disfrazada De varón Sí Que se levantaba Porque era hincha de boca Absolutísimamente Nada que ver Con lo que soy Absolutísimamente Nada Se levantaba Solo Porque era hincha de boca Porque era una mujer disfrazada O sea No hay pangénero No hay nada Disfrazada O sea Bien discriminada Y lo que vos decís Adriana Que tenga que Adoptar Pautas de hombre Para poder ser Aceptada Además Fíjense Lo que le robito Es un símbolo Que por ahí Ha quedado en el tiempo Pero que nosotros Deberíamos reivindicar Porque creo que Tiene que ver Con esto de la identidad Sí, sí Tal cual Bueno Nosotras para el día de la mujer Lo que también planteamos Y vamos a estar trabajando En el paseo Que están armando Que se está haciendo En el club Donde están Todas las estatuas De Román De Bianchi Bueno Ahí van a Van a haber 25 totems Y en esos 25 totems Vamos a pasar A 12 mujeres Históricas En nuestro club Contando cada una De las historias De ellas Para que bueno También se reconozcan Que reconozcan Muchas mujeres Que fueron parte De nuestro club Y que son parte De nuestro club No, porque también Tenemos una gran jugadora Como Chuco Sar Que todavía sigue Haciendo historia En nuestro club Una Andrea Ojeda Que el fin de semana Haciendo una jugadora Que el fin de semana Increíble Y eso que Andrea Nos contó El año pasado Cuando la tuvimos También charlando Entrevistándola En el programa Que Algunos de sus goles Escritos en una planilla O sea Manuscrita La unidad Fue impiadosa Como para hacer Un conteo exacto ¿No? Tal cual Sí, sí El trabajo también De la gente de cultura Buscando todo ese historial Viendo de qué manera Poder encontrar Todo ese historial Porque en algún lado Tiene que estar Suponemos que tienen Que haber muchos más Pero bueno Los que se encontraron Y los que se pudieron contar Eran 500 hasta ahora Bueno, 502 Este fin de semana Así que nada Es un orgullo Es un La verdad Una alegría enorme Para nuestro club Que una mujer Nos represente De esa manera Con tantos goles Y bueno Bueno, justamente eso Queremos Trabajar con todas Las mujeres históricas De nuestro club También están Las campeonas del 92 Que aún hace poco Le hicimos un reconocimiento En el club Que también ellas Le dieron todo el club Y nos contaban Sus historias Que mismo también Vamos a empezar a trabajar Con la gente de cultura Para poder Revivir todas esas historias Y que ellas nos cuenten Y que bueno Todas esas historias Obviamente quedan en el club Tienen muchas Mucho material Muchas fotos De ellas En papel Que eran hermosas Son hermosas Ver esas fotos Que nada Representan un montón Para ella Banderines Todas cosas Que bueno Quieren dejar En nuestro club Y algunas cosas Obviamente son personales De ella Pero todo eso Queremos Que reviva Que la gente lo sepa Cómo jugaban A la pelota Cómo hacían Muchas chicas Nos contaban Que les costaba Mucho llegar al club Por un tema económico Y que bueno Si les decían A sus madres Quizás Les decían Que no vayan más Que no iban a llegar Para nada Y ellas siempre siguieron Y bueno Un montón de historias Que bueno Fuimos escuchando Y que queremos Que todas las escuchen Y bueno Nos vamos a empezar A trabajar Con la gente de cultura Para poder hacerlas visibles Mirá Uno de los grandes Historiadores Desde el siglo XX Eddie Halswan Que era un historiador De orientación Marxista inclusive Cuando tuvo que revisar El siglo Dijo La verdadera revolución La están haciendo Las mujeres Y yo creo Que es así Esa movilización Extraordinaria Que han hecho Y que están haciendo Las mujeres Ha posibilitado Este resurgimiento En la política En la economía En los lugares de trabajo La igualdad La inclusión Tenía que no estaba nada Pero que obviamente Salió a la superficie Y que por suerte Está entrando De todas las instituciones Y por suerte En una institución Tan machinula Vuelvo a existir En un espacio Tan machinulo Como es el fútbol Boca por suerte En esto está siendo punta Sí, sí, sí Por suerte Eso también Es lo que se viene trabajando Y lo que queremos Seguir trabajando La visibilización De primero De la historia De las mujeres Que queremos que quede También grabado En nuestro club Para que se sepa Para que Porque obviamente Sabemos las historias De todos los varones De nuestro club Del fútbol Pero bueno También queremos Que se sepan Estas cosas Que son tan importantes Para las mujeres Y que quedan Obviamente retratadas En el club Bueno Me acuerdo por ejemplo De esa gran jugadora Y directora técnica Abandonada Por la banda Que gobernó Boca Hace algunos años Como fue el Ucich Por ejemplo Sí, sí, sí Yo creo que esto Sí Incluso mujeres Hombres Todo Es recuperar La identidad Seneise Por supuesto Lo que es Muy importante Y creo que Y creo que es lo que Marcó siempre Se abandonó Durante un tiempo Y por suerte Se recuperó En los últimos Dos años Que es Consolidar Fortificar Tener historia Ser de boca No es cualquier cosa Ser de boca Por eso de boca Desde la cuna Por eso pasa De abuelos Padres Hijos Etcétera Por eso se siente Lo que se siente O sea Fundamentalmente Es un sentimiento Yo alguna vez Cuando me hinchaba mucho ¿Por qué de boca? ¿Por qué tan fanático? Entonces yo dije Porque en algún lugar Tengo que Depositar Mi irracionalidad Y toda mi emoción Y decidí que eso Más allá De mi círculo celeste Y mis amores Más Inmediatos Es boca Entonces yo con boca Voy a gozar Voy a alentar Digo Es un espacio De placer Para mi boca No, no Y eso se nota Claro Se nota Cuando hablamos Con Con Gustavo Y durante la pandemia Muchísimo Con todos los Los consulados De cualquier lugar Del mundo Se nota Cuando hablamos Con Los de Las piñas De cualquier lugar Del país Digo La identidad Existe Digo Puede uno Manifestarla Puede uno Incrementarla Puede uno Recordarla Pero la identidad Existe Es impresionante Nosotros Tuvimos muchos años Hacer este programa Que bueno Tuvimos la oportunidad Pandemia mediante Y Zoom mediante Y meeting Y entrevistas virtuales De juntarnos Con consulados Con Con Peñas Es maravilloso Además Uno habla Con un tipo Que está en Milán En En Cugua En Necochea O en Salta Y hay una Comunidad Eso es algo Que nos trajo La pandemia Muy lindo Que siempre digo Que esto De la tecnología Y acercarnos A gente Del otro lado De estar Haciendo un Zoom Que es una reunión Que nosotros Por ahí Teníamos que tener En el club Y estás teniendo Gente De todos lados O sea Del otro lado Del mundo Que está Comentándote Viendo que Es para Boca Y que tiene La misma pasión Que vos Y mucho más Porque a veces Como al estar Tan lejos Y la necesidad De tener que Estar alentando El equipo De la necesidad De tener que estar Acá cerca De la bombonera Que por ahí Tenemos el privilegio Nosotros hoy De tener Ese privilegio Creo que Que es algo Maravilloso Es lo que nos trajo La pandemia En cuanto A lo que tiene que ver Conocer gente De Boca De otro lado La verdad Que fue Es maravilloso Es maravilloso Porque esta tecnología Quedó para quedarse Ahora Contanos un poco De vos Pero de vos Incha de Boca Vos Vicepresidenta Maravilloso Vos y tu laburo En inclusión Maravilloso Contáles vos Incha de Boca Algo que Lo sé Institucional Yo bueno Como Incha de Boca Soy muy fanática De ir a la popular Lo mismo Siempre fue La popular Siempre estuve Del lado De la 12 Me encanta Ir ahí Siempre Desde que tengo Un uso de razón Voy ahí Bueno Después obviamente Cuando empezamos A militar Y a trabajar Para la agrupación Ya tuve que empezar A ir por otros Otros sectores Y otros lados A poder acompañar A mis compañeros Pero bueno Siempre fue Desde ese lado La pasión Siempre fue Estar en ese En ese sector ¿Cómo te hiciste Incha de Boca? Incha de Boca Me hice Ya Tipo 15 14 15 años Porque la verdad Que de chica Como siempre Fue Las nenas Hacían cosas De nenas Los varones Cosas de varones Bueno Lo mío siempre fue Patín de chica Y volei Pero bueno Siempre me llamaba La atención Esto del furor De la cancha De todas estas cosas Que nos gustan tanto Y nos apasionan Y bueno En esa época Conocí al que hoy Es mi novio Mi marido Era mi novio Y es muy fanático De Boca Y le dije Que quería que me lleve A la cancha Que quería conocer Porque no No conocían Y me moría de ganas Y bueno Nos escapamos un día Nos fuimos Porque mi papá No me dejaba Obviamente Porque era chica Y bueno Nada El amor Nació ahí Empecé a ir Bueno Durante todo ese tiempo Obviamente No seguí yendo muy seguido Pero después ya Más de grande Empecé a manejarme sola Y íbamos siempre A la cancha Qué lindo Qué lindo historia El amor de pareja Y el amor a los colores El amor a nunca Sí, sí Sí, sí Aparte es todo Es preguntarte Hola, ¿cómo estás? ¿De qué cuadro sos? Eso es así O sea Y ya es En la familia O sea No es que preguntamos Hola, ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo estás? ¿De qué cuadro sos? O miramos a ver Si tenés algún escudito O algo Que te referencia A ver De dónde venís Pero no, bien, bien Bueno, a ver Nos cortó justamente El programa pasado El amigo del consulado De París Que es francés Que es francés Y que está casado Con una argentina Que la conoció Estando en la Argentina Y que su Hoy suegro En ese momento Padre De la chica Que le gustaba Y le dijo Bueno, tenés que conocer A mi papá Y lo llevó a la casa Y antes de decirle Hola, ¿cómo se llama? ¿Usted es francés? Le preguntó ¿De qué cuadro era? Porque dijo Que él era de Boca Porque había Un club De su barrio En París Que tenía Los mismos colores Entonces ahí Repito Recién Como se llamaba Curioso Alguien Que en el reportaje Que le hacen Dice que se dedica El triunfo A su familia Fundamentalmente Que siempre le apoyaron A mi mujer Y a mi sueldo Que a lo mejor No está tan contento Dijo No sé Queda claro Que el sueldo Queda claro Que el sueldo Era de River ¿No? Y le mandó Un saludo Dijo ¿No? Sí, bueno O sea que El fútbol Tiene Presencia Digamos Social Muy importante ¿No? Claro Sí, sí, sí Pero es hermoso Es hermoso Es hermoso La verdad Que es maravilloso Vivir lo que vivimos ayer Porque más allá De la rivalidad Entre Todos los clásicos Porque la verdad Que fue un fin de semana A full Con todos los clásicos Y creo que todos Lo vivimos De una manera maravillosa Y nos encanta Nos encanta Nos apasiona Y eso es lo lindo Del fútbol ¿No? El folclore del fútbol El vivirlo El disfrutarlo El apasionarnos Por ahí Venir mal Si pierde Y hoy Estar feliz Si gana Levantarte De una manera Maravillosa Pensando Toda la semana Exacto Pensando Toda la semana Y eso es lo que Lo que nos Nos gratifica A todos Como hinchas de boca Totalmente Además el gasto Que te pegan Si Yo soy fanático De gastar Quiero aclarar Me gustó Me gustó Me gustó Un mensaje Que decía No Atiéndame Que no soy del censo Soy del censo Yo además Uso el espacio De agresión De Twitter De manera Absoluta Y totalmente Militante Y agresiva Debo reconocer Que agresiva No en vano Lo que me dicen A mí No es bonito Precisamente ¿No? Digamos Es un intercambio Que para mí Además termina ahí Yo no me tiraría Sí Eso también Es el respeto Ese de gastarnos Pero con respeto Y saber Gastar Que no hay No hay Pero yo no me tiraría A las piñas Con nadie Además A ver si la ya cobro Así que mirá Si me viene a ganar Adriana Te agradecemos muchísimo Que hayas estado Con nosotros Para nosotros Un valor enorme Nosotros hemos defendido Acá El tema del fútbol Femenino Del gole femenino Siempre hemos planteado El tema de la inclusión Así que para nosotros Un orgullo Tener una vicepresidente Del club de Boca Y una alegría Que hayas compartido Tu momento con nosotros Así que te lo queremos A agradecer profundamente No por favor El placer es mío La verdad que nada Muy agradecida De que puedan difundir De que se puedan hablar Estos temas Me parece muy importante Y sumamente importante Y más que lo hagan Dos hombres Dos varones Que nos cuenten Y nos hagan Reflexionar Eso es doblemente Valorable Así que nada Se los agradezco Así que nada Muchísimas gracias 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 y la próxima vez La próxima vez En el templo Dale Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Vamos a dar una pausa Gracias Nos vemos Hasta luego Gracias 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 por ver el video.